Bienvenido a otro vídeo de Squadbuster, hoy vamos a estar hablando de las cosas que en teoría deberían venir en octubre Todo esto es a nivel teórico, pero sabiendo un poco todo lo que hemos estado viendo estas semanas atrás Aquí vienen todas las posibles cosas y teorías, así que muy atento Bueno, y empecemos con lo más básico que, la verdad, claramente todos esperamos que son los personajes nuevos Está claro que poco tiene que venir, si poco no viene para esta siguiente actualización, yo no me lo voy a estar creyendo, te lo digo brutal Sabemos que poco tiene que venir y que seguramente vendrán otros dos personajes ¿Cuáles son? No tengo ni idea, he estado mirando todos los vídeos que se han visto de Squadbuster Y no hay ni una ligerísima pista, o al menos que yo me haya dado cuenta ¿A poco lo han reconfirmado? Confirmadísimo, confirmadorísimo Por lo tanto, veremos cuáles son los siguientes Espero que en los siguientes vídeos que tengamos de Squadbuster o que anuncien algo Nos dejen una ligerísima pista Y es que, como bien sabemos, la siguiente actualización de Squadbuster Todavía le quedarán aproximadamente mínimo un par de semanitas Mínimo, ¿no? Porque recibimos la de Optimus Prime y la de Lita hace un par de semanas Por lo tanto, yo estimaría que en unos 14, 20 días a lo mucho deberíamos tener nuevas noticias Pero después vamos a hablar de ello Seguidamente, y con los nuevos personajes, tenemos un, por ejemplo, ya afirmado nuevo mundo, ¿no? Sabemos que el pase de batalla va a ser el Spooky Pass, el pase tenebroso En el que nos han presentado 5 nuevas skins Así que entendemos que el nuevo mundo tendrá que ser un mundo que tenga que ver con ello, ¿no? Encaja porque los personajes, las skins que tenemos van con poco Pero quiero ver un poquito a ver si finalmente este nuevo mundo es confirmado Y es con temática tétrica porque me fascinaría que no lo fuera Seguidamente, ya hemos hablado de nuevos personajes, hablamos de nuevos mundos Y antes de ir a varias cosas que a mí me gustaría que implementaran Vamos al que más necesito, lo pido, por favor Quiero nuevos modos Que no mods, que no mods Cuidado, cuidado que me pongo serio aquí Claramente necesito que incluyan nuevos modos Ya vimos el modo 5 vs 5 del servidor chino Que seguramente están testeando, lo están gozando Se lo están disfrutando como unos campeoncitos Pero nosotros todavía no lo hemos podido testar Entonces, espero que traigan ese modo O algún otro modo, me da igual si es el modo 2 en pareja Si es el modo atrapar la bandera Si es un modo de hacer cualquier otra cosa Pero un nuevo modo para que le dé un pelín de frescura al juego Como bien sabemos, actualmente tenemos ya una buena cantidad de personajes 36, 39 que van a ser porque lo pudimos ver en el vídeo de Squadbuster 39 personajillos están bien Tienen que ir viniendo todas las formas ultimate De las que también hablaremos ahora Pero por favor, por favor, dame un nuevo modo O aunque sea, mira, me conformaría que no saliera ahora en octubre Pero me lo adelantaran para noviembre Te lo compro, adelántamelo Que veas algo, algo Algo comestible Me pondría contentillo La verdad Tengo que admitirlo Siendo así Siendo claro Siendo sincero Ya hemos hablado de nuevos personajes Nuevos modos Y nuevo mundo Me gustaría hasta aquí saber tu opinión Y te recuerdo por supuesto suscribirte Pero aquí entramos A una parte un poquito más polémica Porque Bueno En el Discord que también tienes en la descripción Solemos hablar un poco de que le suele gustar o no a la gente Y que está más roto Y algo que tenemos que ver 100% Bueno Algo Algos en plural son Los personajes En cambio de balance El cofrecito estelar Y Los modos ultimate Las tres cositas Pero aprovechando que esta partidita que estáis viendo aquí Se ha terminado Que espero que os guste este estilo de De vídeo Deciros que si vais a la tienda Y utilizáis el código SAMULIMALIMON Tenéis un 20% más de suerte En vuestros cofres estelares De aquí al domingo No digo nada Y lo digo todo Bien Volviendo al tema Y dejándote otra partidita por aquí Volvamos a lo que viene a ser Los cambios de balance Me gustaría Que hicieran unos cambios de balance Realmente notorios ¿Esto por qué lo digo? Lo digo porque la gente Aunque ha habido pequeños cambios Han aumentado la vida de unos El ataque de otros Sigue escogiendo a los mismos Chica tanque esta broker La combinas con reina arquera Y es impresionante Y si ahora encima la combinas Con elita 1 Tu equipo baila jaujas Además Con el tema del cofre de fusión El tema de que te salgan dos fusiones épicas Como en el vídeo anterior Es una auténtica locura Rey bárbaro Bárbaro Optimus Prime No había quien me parara Es decir Sabemos que son personajes épicos Que cuando se combinan Funcionan brutal Pero wow Uno de los usuarios Bueno uno de ustedes Un suscriptor Me dijo Samuel Has ganado Fácil Imagínate si hubieses tenido Al bárbaro En forma ultra Al rey bárbaro O en forma ultimate Los hubieses destruido Destrozado Aniquilado Dije Wow Es verdad Y siguen siendo los mismos personajes Rey bárbaro Rey narquera Y lo demás Complementa Chica tanque For the win Que si que tienes que ir a por el tanque Pero cuando ya la tienes Holy moly trolly Es realmente roto Entonces Espero que haya unos cambios de balance Que cambien el juego Puedo entender Que no vengan de golpe Lo puedo entender Y más si tienen tres personajes nuevos Pero me gustaría que La verdad También Hicieran esos cambios de balance Y aquí entramos En los cofres estelares Y las formas ultimate Actualmente Una forma ultimate La puedes conseguir En estos cofres estelares O con Diez mil bebés Menuda locura Pero bueno Tienen las dos maneras De conseguirlo Y claramente Conforme vayan saliendo actualizaciones Iremos consiguiendo Ultimate De otros mundos Yo no creo Que ahora para octubre Salgan las ultimate Del mundo desértico Me sorprendería Una barbaridad Que quizás Si lo hagan Porque en los siguientes mundos Apenas hay personajes Pero wow Serían bastante Bastante más Y recordemos Que actualmente Maxearte una cuenta Con los ultimate Y todo Puede ser fácil Unos 12 15 mil dólares Euros Es decir Una auténtica Barbarité Entonces Los cofres estelares Me gustaría que bajaran Un pelín de coste Y si no Atención a mi propuesta Que es lo que me gustaría Que cuando entrara Una nueva actualización El coste de los cofres Volviera al que ha sido inicialmente 20 50 100 200 500 Al menos así tendríamos 3 4 cofrecitos Bastante Riconudos Oye Incluso que nos regalen Al comienzo Algunos cofrecitos Seguro que está Bastante bien Está claro Que nos irán regalando Diferentes puntos estelares Conforme vayan llegando Las partidas Hasta ahí estamos todos De acuerdísimo Pero chicos Yo creo que necesitan Un pequeño cambio Sobre todo Porque algo de lo que no se ha hablado Es Puedes conseguir personajes nuevos En cualquier tipo de cofre Pero no en los cofres Pero también Perdón En los cofres estelares ¿Te merece la pena abrir Cofres estelares Mientras no tengas Todos? Yo diría que no Entonces me gustaría Que hicieran algún cambio Incluso algún cofre estelar 2.0 Moraría Pero tendremos que verlo Conforme a los modos Ultimates Me parece que están Muy fuertes El hechizo por ejemplo De Dean and Mike Me parece Una auténtica pasada Hay varias cosas Que me parecen Muy muy guays Son difíciles de conseguir Claramente Eso ya sí que va a ser Para gente que tenga A lot of money No veréis en el canal A no ser que llegue Yo que sé A 200.000 seguidores Y lo celebre Que me gaste Esa barbaridad De dinero De lo cual Yo creo que hablaré mañana Entonces Los Ultimates Me gustaría Que hubiera alguna Forma guay De conseguirlo Porque dudo Que vayan a poner Alguna oferta En tienda Como las que había De forma super O forma ultra Me fascinaría Y si sale Va a ser una controversia Oferta por 60 euros Y la verdad No me gustaría verlo Porque sé que seré capaz De caer Y no me gustaría Bien Poniendo la última partida Que tengo aquí Para ustedes Y claramente Hemos hablado De todo lo que me gustaría Que pusiera Sabemos Y me pica el ojo Que el pase De batalla Actual que tenemos Acaba en 4 o 5 días Aproximadamente Es decir Para el lunes Martes Estamos empezando El nuevo Pase de batalla Que ya sabemos Que es El Spooky Pass Que entiendo Que corresponderá A un Spooky World Espero Que va a traer Pues skins Etcétera Espero que el pase De batalla Traiga cosas Que tengan que ver Con el cofre estelar Y que hayan mejorado Un poquito Las recompensas Algo que me dijiste Mucho Fue que Guay Te dan una skin Gratis Pero una skin Es de pago Podrían incentivar Un poquito Más al modo premium Más allá De la skin Porque Bueno Entonces por favor Que mejoren todavía Más el pase De batalla Me gustaría mucho Tengo muchas ganas De verlo Maldita sea A ver cuando Cuando lo anuncian Y yo sin quitarlo Lo del Super Minas de Gemas Perdón Entonces Haciendo un recuento De todo lo que queremos O todo lo que quiero En octubre Son Nuevos modos de juego Los nuevos personajes Cambios de balance El tema De los Ultimates Nuevo mundo Los cofres estelares Y el último puntito Que tenía aquí apuntado Porque literalmente Veis mi mano Aquí Tengo unos apuntes Para que no se me olvide Tengo apuntado Lo más fuerte Para mí Conforme a los nuevos modos Que es Cambio en el competitivo No sabéis La de gente Que me ha dicho Samuel El competitivo Es muy aburrido Es decir Le gusta a la gente Que lo tiene todo maxeado En modo Ultra Y Ultimate Porque no tienen competencia Compiten los mismos 10, 20, 30 De siempre De hecho Tengo una partida Con Sir Class En el que Vapulea el equipo El queda primero Yo quedo tercero Pero Vapulea Auténtica Pasada Con todos esos Ultimate Entonces Me decís Es que no mola Todos tenemos el mismo equipo Y muchos de ustedes Incluso Me habéis escrito Y no uno ni dos Muchos Me habéis escrito Diciendo que cuando veis Que estáis en Liga Squad Y sale en la compo El Rey Bárbaro No jugáis Esperáis 10 minutos A que cambie Porque contra un Rey Bárbaro En Ultra Es imposible de ganar Con su hechizo De Super Rabia Entonces El modo competitivo Creo que no está bien definido Creo que también Me gustaría ver algún cambio No hablo de la Liga Squad De los puntos y demás Que eso es todo De otra parte Sino el tema Del competitivo El tema de Cómo se juegan las partidas Que se puedan banear personajes Que incluso Yo propondría Que los equipos Fueran más pequeños Tres comunes Tres especiales Tres épicos Con baneos No sé Algún tipo de cambio De esos Me gustaría verlo Sé que es pronto Es decir No tenemos Ni modos de juego O nuevos Vamos a tener Un cambio de competitivo Estamos locos Pero me gustaría verlo Entonces Si en algún momento El 5 vs 5 O algún nuevo modo Se anunciara Claramente Podríamos pensar En un nuevo modo competitivo Más allá De todo este caos Que se puede ocasionar Claramente Se han visto Algunos torneos Y eventos Con creadores de contenido Pero al final Son partidas Bastante normalitas Partidas de A ver Pues quien gana Más partidas Y creo que Eso es un punto Un punto A tener en cuenta Entonces Me gustaría También ver ese cambio Diría que ese es El penúltimo De la La penúltima De las cosas Que querría ver Porque por lo demás A ver No son pocas Estoy contando aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bueno He sugerido 8 cambios al juego Ahora mismo El equipo de Squad Buster Diciendo Y si quitamos el código Samuel y Malimón De la tienda Chicos Estos son los cambios Que me gustaría Que aparecieran En octubre Claramente Son demasiados cambios Y quizás estoy siendo Pues muy crítico Os lo digo Bajo mi experiencia De juego Cosa que me gustaría Ver Claramente Lo que sea Lo sabremos En varias semanas De hecho Podemos verlo Ahora mismo Madre mía Que partida Cuarto Sabemos que El pase de batalla Acaba en 4 días Por lo tanto En 4 días Tendremos que tener Algún tipo de noticia Aunque sea el nuevo pase Y la Liga Squad Acaba en 24 días Es decir La nueva Liga Squad Acaba en aproximadamente Un mes Ahí ya será demasiado tarde Entonces tiene que ser 24 24 días No 24 días Menos 4 días Del pase Dentro de ¿Ves? 20 días Menos tenemos que saber Info de la nueva Actualización Último punto Que me encantaría ver La verdad Son más skins El tema de las skins Creo que pasa bastante Desapercibido Pero a ustedes Os gusta Y fijaros que tengo 1700 tickets De estilo Que no puedo usar Y de verdad Me voy aquí Y no es porque Ya tenga todas las skins Que es verdad Que tengo Muchísimas skins Pero me vengo Por ejemplo Al Bárbaro Fíjate Aquí está Esta todavía no ha salido No me acuerdo Si era súper especial O qué Greg Bueno Greg no tiene Pero por ejemplo Me vengo a Puede ser Penny Penny no Aquí tenemos ¿Dónde está Esta skin de Penny? O Bueno Varias de las que hemos podido ver Anteriormente Que oye Me hubiese gustado ver La del Rey Royale Igual ¿Dónde están? ¿Por qué No están apareciendo? Es decir Se anunciaron No sé si se anunciaron Para el resto del año Me sorprendería Porque ya digo Para el Spooky Pass este Se anunciaron como Como 5 Que entiendo Que no vendrán Solas Y que vendrán Con algún evento Pero Me gustaría Nuevas skins Y Y el tema De por qué Quiero nuevas skins Es que tuvieran Efectos Especiales Pero efectos Tochos Que tú las veas Y digas Oh my god Eso es Todo Lo que a mí Me gustaría De verdad Si alguno se anima A hacer una cuadrícula Como un bingo Cuando haya actualización Yo lo voy apuntando Y digo El diablo Lo logramos Se hizo Así que chicos Esta es la serie De propuestas Y cambios Que yo sugiero Veremos a ver Que tal Como todos los meses Hago aquí Esta propuesta Para ver Pues Que es lo que Introducen Y que no Y nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye